La Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca aprobó el proyecto del alivio tributario para deudores morosos de impuestos. Ahora pasará a plenaria del Consejo Municipal de Arauca para su estudio y aprobación de los 15 concejales. Pasó en su primer debate en la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca el proyecto por el cual se busca obtener rebajas en los impuestos de la capital araucana. Ahora pasará plenaria para su estudio y aprobación. Como era noticia para los araucanos logramos esos cinco votos, esos votos positivos en Comisión Primera para este proyecto que tanto beneficiará a los araucanos. Como lo dije anteriormente Carlos, ese es un proyecto que nace de la necesidad que estamos viviendo los araucanos debido a esta pandemia que afectó el mundo entero. Yo creo que nadie se esperaba en el mundo una pandemia que afectara tanto o llegar a una crisis económica que nos tuviera que esconder y acabar con la economía que mucho nos había costado mantener. Es por eso que de una manera juiciosa junto con el compañero de bancada, Juan José Ramírez, logramos traer este proyecto al Consejo Municipal, logramos que la Administración Municipal lo avalara y hoy por hoy está más cerca la realidad que los araucanos puedan recibir este beneficio en los descuentos tributarios. El Consejal de Arauca, Freddy Socalagüí, manifestó que el Secretario de Hacienda Municipal estudió el proyecto radicado y en la sesión de la comisión dijo que estaba muy bien fundamentado. El Secretario de Hacienda dijo que era un proyecto que estaba muy bien estructurado, que realmente era un proyecto que ayudaba a la ciudadanía araucana sin antes dejar o hacer un impacto fiscal negativo en las arcas de la Administración Municipal. Toda vez que una vez radicamos este proyecto ante la Administración Municipal, ellos nos dieron ese impacto fiscal que necesitábamos para que fuera aprobado por la corporación. Queremos decirle a los araucanos que el Consejo Municipal en plena de sus facultades y nosotros como corporados amparados en la Ley 136, el artículo 71, modificada por la 1551, nos da las facultades para que nosotros como corporados presentemos proyectos de acuerdo que vayan en beneficio de los araucanos. La Ley 13, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia también nos da las facultades. Es por eso que juiciosamente presentamos este proyecto de acuerdo para que pasara ante el Consejo Municipal el día jueves en la tarde, viernes en la tarde, perdón, logramos que tuviera los votos positivos en la comisión, esperamos que llegue a plenaria con toda la voluntad de los 15 corporados y logremos que en el mes de junio empiece la comunidad a recibir este beneficio. Según el concejal Socaragüí, este proyecto cobija todos los impuestos tributarios del municipio de Arauca como el predial. Aclararles que todas aquellas personas que tengan intereses moratorios del impuesto predial, alumbrado público, avisos y tableros, sobretasa bamboril, pueden tener hasta un 100% de descuento de los intereses moratorios si pagan en el mes de junio. Si pagan en el mes de julio, un 80%, si pagan en el mes de agosto, un 60% y si pagan en septiembre, un 40%. Este proyecto de acuerdo tiene una vigencia de cuatro meses, lo cual hace que sea hasta el 30 de septiembre de este año. Se hizo en una época donde creemos que los arrucanos pueden recibir este beneficio de la mejor manera. Sabemos que hay cantidades de personas que hoy por hoy no se encuentran en Andía y han manifestado aquí en el recinto del Consejo que van a llegar a pagar. La invitación es a todos los ciudadanos a que intentamos ponernos al día. Yo creo que esta es una oportunidad que no hemos tenido durante muchos años, que muchos hubiesen querido tener y es la oportunidad que nos dio el Gobierno Nacional bajo sus decretos presidenciales. Nos facultó a los municipios para hacer estos descuentos. Las estamos aprovechando y lo que queremos es, sobre todo, que los arrucanos sepan que desde el Consejo Municipal, los concejales y la Administración Municipal también estamos prestos a traer todo el beneficio que vaya en favor de ellos. Una vez sancionado el proyecto por el alcalde de Arauca, inicia los cuatro meses para que las personas se pongan al día con estos impuestos. Una vez sancionado el proyecto empieza a regir. El proyecto está estructurado por fechas, entonces para el mes de junio entero está el descuento del 100%. En este momento se encuentra el proyecto en curso en el Consejo Municipal. Esperamos que en el transcurso de esta semana logre pasar a la plenaria. Una vez pase plenaria tiene el alcalde cinco días para sancionar, o sea que esperamos que antes del 15 de junio ya este proyecto esté dispuesto a ayudar y a beneficiar a todos esos araucanos que tienen la industria de comercio, el impuesto predial y todos esos impuestos que graban en el municipio de Arauca para que ellos puedan recibir este beneficio. En los próximos días se debatirá este proyecto en plenaria del Consejo Municipal de Arauca para su aprobación por parte de los 15 concejales.